Esa facilidad de tomar los workouts semana con semana o de cancelarlos si era necesario o de reagendarlos es una de las herramientas que más me agradó de este programa además de que cuando tenías una duda los advisors eran muy amables y te la respondían. La verdad el objetivo pues de haber entrado de tomar el programa para mantener el uso del idioma pues sí se cumplió, me está ayudando muchísimo, sigo entrando todavía a algunas actividades cuando me es posible para que no me quede solo porque ya terminé el programa, ya aprendí lo que tenía que aprender y ahora ya lo puedo llevar como mi día a día solamente en mi trabajo sino que también aprovecho las actividades que se dan porque me permite conocer sobre diferentes temas, adquirir nuevo boca. Me ha gustado la experiencia una vez que ya empiezas a tener contacto con este idioma pues te das cuenta que es importante y que a bueno a mí me ha gustado y siempre he querido aprenderlo, entonces pues estoy en eso. Aparte de la flexibilidad que me daba de los horarios, que era 100% en línea y que podía acoplar a mis tiempos de trabajo, sí o sí, así fuera que estuviera practicando read y inglés o lo que sea, sí o sí yo tenía que hablar porque antes, aunque yo tomé clases de inglés, cuando era hablar, era... me ponía en blanco, me daban ganas de llorar, me ponía muy nerviosa, era algo horrible, de verdad, yo le tenía como un favor al poder yo hablar en inglés y al momento de que pues llego a LearnX y como que me hace enfrentarme justamente a eso, al inicio sí me costó como un poquito de trabajo pero pues ya ahorita ya es como de que, ok, ya lo puedo hacer, ya esa Lorena que se petrificaba, que le daba miedo, que decía me van a juzgar o algo así, ya ahorita puedo decir que quedó muy atrás. ¡Suscríbete al canal!